Son dos cosas distintas, pero bueno, normalmente los problemas aparecen muy relacionados. Vale, potencial, vamos primero a la definición de diferencia de potencial. Llamamos diferencia de potencial, con este simbolito, a la variación de energía potencial producida, esto es la variación de energía potencial, debida al campo eléctrico, que ya dijimos en su día, que es conservativo. Si es conservativo, pues entonces hay una diferencia de potencial. Y esto es la carga puntual que está sometida a ese campo. ¿Me acuerdas? Bien, esto es la definición de diferencia de potencial. Como es un campo conservativo, ¿eso qué significa? Bueno, pues si recordáis, sobre una carga puntual, es lo primero que he escrito, la fuerza es q por e, bueno, pues el campo para una carga puntual es fuerza partido por q, por eso aparece esta q dividiendo. Y de nuevo, si nos volvemos a las definiciones de mecánica, la diferencia de potencial que hay entre dos puntos, vb menos va, es la integral, empezando en a y acabando en b, de e por diferencial de l, ¿de acuerdo? Donde este es un vector diferencial tangente a la trayectoria y apuntando desde a hasta b. Como siempre, una vez que hemos definido este diferencial de l, que dependerá del problema, ¿vale? Pues al final nos quedará un producto, mejor dicho, una integral de escalares. ¿Vale? Voy a poner esto así claro cuando hacemos el producto escalar el producto escalar y aquí integraremos siempre de menor a mayor salvo en simetrías cilíndrica y esférica en simetrías esférica y cilíndrica la integral será e diferencial de r y siempre será de a a b ¿vale? Es decir, no hay que cambiar nada pero que no se nos olvide ese signo menos que tenemos delante. Ahora hacemos un ejemplo. Para simetría plana o para un campo muy feo que nos diesen de un hilo por ejemplo, un hilo finito ¿vale? Pues en ese caso siempre hay que integrar de menor a mayor una vez que hemos hecho ese producto escalar. Una cosa importante que me he acabado de acordar lo más importante de todo esto cuando habéis terminado el cálculo es que el campo eléctrico si uno se lía con estos signos al final lo importante es que el campo eléctrico apunta de más potencial a menos potencial. Así que podéis hacer eso que llamaba yo de broma el teorema del signo y es si vosotros sabéis que la física tiene un signo y el cálculo os da otro pues me lo explicáis y me decís me he equivocado en las integrales pero yo sé que esto tiene que dar positivo. Bien, ¿qué es el potencial absoluto? Pues el potencial absoluto es la diferencia de potencial en vez de con respecto a un cierto punto A con respecto a una cierta referencia que nosotros elegimos y que por definición decimos que es un punto con potencial cero. Normalmente esta referencia será el infinito para cargas finitas es decir, si la carga no llega hasta infinito si es una esfera por ejemplo vale o si es un nido finito pero no nos vale si tenemos un cilindro infinito o una placa infinita así que si esto es una carga finita pondremos la referencia en el infinito si tenemos conductores pondremos una toma de tierra nos valdrá también ¿de acuerdo? y para el resto de casos donde nos dé la gana ¿por qué? porque es arbitrario esto al principio a uno le escuece tendré que tomar decisiones en física ¿vale? pero ya lo hemos hecho bastante a lo largo del curso cuando en mecánica escribíamos la energía potencial gravitatoria decíamos que valía MGH pero fijaos que esta H estaba definida con respecto al suelo pero si yo tuviese un problema así imaginaos con un escalón pues a lo mejor me y esto vale D pues a lo mejor me interesa definir la energía potencial con respecto a esta D y esto lo llamamos simplemente I y la energía potencial sería MGI ¿cuál es la correcta? MGH o MGI en realidad las dos son correctas ¿vale? yo simplemente elijo la referencia gravitatoria donde me da la gana ¿vale? pues aquí lo mismo ¿vale? cuando tenemos como digo cargas finitas pues entonces elegimos el infinito ¿vale? y esto nos permite calcular el potencial de una carga puntual en función de la distancia a la carga puntual esto por definición será la integral de diferencial de L de el infinito a ese punto R pero como una carga puntual tiene simetría esférica no hay nada más esférico de hecho que una carga puntual la vemos igual desde cualquier ángulo pues esto es la integral de infinito a R y ahora fijaos lo que os decía ¿no? que en simetría esférica ya me olvido de la L y le llamo simplemente R pero tengo que preservar el orden natural digamos del potencial ya no lo hago de menor a mayor en este caso el campo creado por una carga puntual vale K por Q partido por R cuadrado eso es la ley de Coulomb de bachillerato así que esto nos queda K por Q partido por R y esto nos lleva a el segundo método para calcular potenciales segundo método para calcular potenciales y es otra vez usar el principio de superposición principio de superposición es decir si yo tengo un conductor muy gordo y es muy difícil calcular su su energía potencial porque habría que hacer una suma muy complicada yo lo que hago es partir esto en pequeños diferenciales de carga son tan pequeños que puedo asumir que son puntuales y aplico esta fórmula así que tendríamos que el potencial absoluto para una carga finita esto solo vale para cargas finitas será K por diferencial de Q partido por R ¿y esto cómo lo hacemos? pues con el mismo método que antes el método 1, 2, 3 ¿vale? en el paso 1 elegimos unos ejes y dibujamos un diferencial de Q elegimos R del punto R del diferencial de Q lo restamos para sacar R ahora solo nos interesa el módulo ¿vale? que es esa R de aquí en el paso 2 decimos quién es este diferencial de Q que será o bien lambda diferencial de L en una D o bien sigma diferencial de área en 2D y en el paso 3 hacemos las integrales ¿vale? en este caso simplemente ojo porque ya no son tres integrales solo es una integral ¿vale? así que si sabemos aplicar el método este 1, 2, 3 para campos eléctricos lo tenemos gratis para potenciales pero ojo esto solo vale para cargas finitas si son infinitas pues entonces tenemos que calcular el campo primero ¿vale? si es tiene simetría volaremos con la ley de Gauss que nos hará la vida bastante más sencilla ¿de acuerdo? y luego calculamos esa diferencia de potencial y con esto tenemos todo lo que necesitamos saber sobre potencia y vamos con la última parte del resumen que es la parte de conductores bien ¿qué hay que saber de conductores? bueno pues primero ¿qué son? son materiales en los que hay cargas libres normalmente a esas cargas las llamamos electrones pero a veces es cómodo llamarlas huecos ¿de acuerdo? porque es el hueco que deja un electrón cuando se aleja de su átomo ¿de acuerdo? como las cargas son libres eso tiene una implicación muy curiosa y es imaginaos que yo tuviese tres cargas en el interior por ejemplo una un electrón aquí otro electrón aquí y otro electrón aquí como son libres cada una vería la fuerza que hacen las otras por ejemplo esta vería una repulsión de esta hacia acá y esta vería una repulsión hacia allá así que sentiría una fuerza neta hacia allá esta sentiría lo mismo para acá y para acá pues una fuerza neta así y esta una fuerza neta así entonces se alejaría como se puede mover ¿y hasta dónde se alejaría? pues hasta que no se puedan alejar más es decir hasta que se vayan a la superficie entonces como consecuencia de que las cargas son libres la primera implicación es que la carga en un conductor siempre está siempre está en sus superficies ¿vale? ¿y qué consecuencia tiene esto? pues si cogemos y aplicamos la ley de Gauss cogemos aquí una gaussiana con la forma que nos dé la gana pues esto implica que E por diferencial de área será la carga en el interior de cualquier caja ¿vale? como estas cajas pueden tener cualquier forma y como aquí nunca hay carga pues esto será cero y eso significa que el campo en la parte sólida de un conductor en la parte sólida siempre será cero ¿vale? y si el campo es cero cualquier integral del campo entre dos puntos del interior o del exterior por ejemplo este A y este punto B o este punto C ¿vale? será la integral de algo que es cero la integral de cero es cero y esto significa que todos los puntos de un conductor están al mismo potencial todos los puntos de un conductor están al mismo potencial ¿vale? eso es lo que físicamente decimos que es equipotencial ¿vale? pero bueno los palabrejos no valen para nada si no enseñan nada equipotencial ¿vale? pues esto en principio es todo lo que hay que saber ¿vale? ¿dónde vienen los problemas? pues los problemas es vienen en aplicar esta idea de que la carga interior es cero y de que es equipotencial ¿vale? pero esto se ve mejor con los dibujos ¿vale? la otra cosa que hay que saber es ¿cómo podemos asociar? ¿cómo podemos conectar? ¿cómo podemos conectar? los conductores y aquí tenemos tres posibilidades primera posibilidad conectar entre sí con otro conductor delgado con otro conductor normalmente decimos que es con un hilo bueno pues en este caso se vuelven equipotenciales ¿vale? esa es la primera pista ¿vale? esto va a ser una ecuación y lo segundo que ocurre es que la carga se conserva ¿vale? la carga se conserva es decir la suma de las cargas antes de conectarlos será igual a la suma de las cargas después de conectarlos y esto va a ser otra ecuación así que cuando conectamos dos conductores nos aparecen dos incógnitas que son las nuevas cargas pero nos aparecen dos ecuaciones que son la de equipotencialidad que tiene que ver perdón esto es diferencial ah sí estoy que tiene que ver con esta diferencia de potencia y la conservación de carga que tiene que ver con esta otra ¿vale? esa es la primera posibilidad segunda posibilidad conectarlas con una pila ¿vale? el nombre de la pila es nombre vulgaris el nombre técnico sería una fuerza electromotriz ¿de acuerdo? pero bueno me da igual es decir con uno de estos simbolitos ojo que aquí tenemos el más y el menos y aquí es importante bueno pues pasa lo mismo ahora por un lado tenemos que la diferencia de potencial vamos a llamar a esto v sub 0 la diferencia de potencial entre los conductores es v sub 0 y ya digo está más potencial el que toca el más ¿vale? y esto de nuevo es una ecuación y la segunda condición es que la carga se conserva es decir la pila no crea carga la pila simplemente mueve cargas de un polo a otro la carga se conserva es decir si antes la suma de las dos era Q1 más Q2 al final la suma de los dos va a ser Q1 más Q2 y esto lo que nos da es otra ecuación de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas tercera posibilidad conectar el conductor a tierra ¿vale? y en este caso lo que ocurre es solo una cosa y es que el potencial absoluto de ese conductor de ese conductor se hace 0 esto nos da una ecuación para una incógnita y es la carga no se conserva por tanto Q1 es distinto de Q'1 esta es nuestra incógnita Q'1 y esta es nuestra ecuación así que cuando conectamos a tierra que es recordar este simbolito o en algunos libros lo ponen ¿vale? significa que tenemos que ver cuál es la diferencia potencial y decir que es 0 con respecto a ese átomo de tierra ¿de acuerdo? bueno pues esto es todo lo que hay que saber de conductores ahora lo único que queda es practicar ¿no?